¿Trump contraataca? Apuesta fuerte en Michigan y Wisconsin, desafiando a Biden. El expresidente Donald Trump ha dado un giro estratégico en su camino hacia una posible revancha política. En un movimiento audaz, ha puesto su mirada en Michigan y Wisconsin, dos estados que podrían ser cruciales para decidir el destino político de Estados Unidos. Esta jugada no solo ha captado la atención de la clase política, sino que también ha despertado el interés y la incertidumbre entre los ciudadanos preocupados por el futuro de su nación. La visita de Trump a Michigan y Wisconsin no es casualidad, sino una táctica calculada en un tablero político cada vez más complejo. Estos estados, alguna vez bastiones del Partido Demócrata, se han convertido en campos de batalla donde cada voto cuenta y donde las encuestas reflejan un panorama incierto. La apuesta del expresidente en estos territorios muestra su determinación por desafiar el statu quo y recuperar el terreno perdido. El análisis de las encuestas revela que la situación no es favorable para el presidente Biden. A medida que las elecciones se acercan, Arizona y Georgia, dos estados que jugaron un papel crucial en su victoria en 2020, parecen estar deslizándose fuera de su alcance. Esta tendencia pone aún más presión sobre la campaña demócrata, que ve en Michigan, Wisconsin y Pensilvania su última esperanza para mantener el control de la Casa Blanca. Para Trump, la clave está en repetir la hazaña de 2016, cuando sorprendió al mundo al ganar estos estados considerados parte del Muro Azul. Con una ventaja en las encuestas, el expresidente se posiciona como un contendiente formidable, dispuesto a desafiar las predicciones y cambiar el curso de la historia política de Estados Unidos. Su estrategia no solo busca ganar terreno en Michigan y Wisconsin, sino también enviar un mensaje claro a sus oponentes, no subestimen su capacidad para movilizar a sus seguidores y asegurar la victoria. A medida que se intensifica la contienda electoral, es crucial que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el proceso democrático. Cada voto cuenta y puede hacer la diferencia en el resultado final. Independientemente de las preferencias políticas, es importante estar al tanto de los desarrollos en Michigan, Wisconsin y otros estados clave, ya que su resultado podría definir el rumbo del país en los próximos años. La batalla por Michigan y Wisconsin está en pleno apogeo, y el resultado final sigue siendo incierto. Trump ha lanzado su apuesta, desafiando las expectativas y demostrando su determinación por recuperar el poder. ¿Logrará el expresidente cambiar el curso de la historia una vez más? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, es fundamental que los ciudadanos sigan de cerca estos acontecimientos y ejercen su derecho al voto en las próximas elecciones. Si encontraste esta noticia interesante y relevante, te invitamos a que nos apoyes dando un like y activando la campanita para recibir más contenido como este. Tu participación es fundamental para mantenernos informados y comprometidos con el futuro de nuestra nación. Gracias por tu apoyo.